Iban quedando los vasos vacíos, vino derramado tu cuerpo y el mío. Ya pasó el tiempo y nada ha cambiado, en todas las noches te sigo pensando. Y ya no puedo ir esperando, no sé si es un sueño o estoy despertando. Y quiero contarte las cosas que siento, no quiero perderme en este momento. Aquí estoy otra vez. No te preocupes, no todo es en vano, aunque siempre pierdas la primera mano. Quiero contarte siempre el mismo cuento, porque ya sabemos quién pierde primero. No me arrepiento de nada contigo, contigo me muero, contigo revivo. Y sos mi victoria, y sos mi fracaso. Sos todo lo bueno, sos todo lo malo. Aquí estoy otra vez. Soy tu soldado, de brazos rendidos. Siempre en esta guerra salimos heridos. ¿Cómo explicarte este sentimiento? Si no me acostumbró, si no lo resuelvo. Nunca te olvides, que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte, por siempre conmigo. Hacia ningún lado, hacia el infinito. Aquí estoy, otra vez. Aquí estoy, otra vez. Aquí estoy, otra vez. Quiero ser tu esclavo, morirme contigo. Aunque lo intente, no puedo olvidarte. No puedo mentirte, no quiero marcharme. Y no te olvides, que te doy mi vida. Te cambio la tuya, róbame la mi voz. Sos el remedio, de todas mis penas. Sos la fantasía, dulce condena. Aquí estoy, otra vez. Sos la fantasía, dulce condena. Sos la fantasía, dulce condena. Sos la fantasía, dulce condena.